que tal estáis amigos de battlefield 1 hoy estamos jugando en conquista nos metemos en una patrulla que parece tantas completas en esta misma no metemos y vamos a ponernos la herramienta amigachos porque hoy vamos a jugar de mecánico hay que conseguir reparar vehículos así que vamos de mecánico a intentar reparar vamos aquí ni metralleta ni mierda aquí con nuestra con nuestro martillo a ver tú estás roto que está roto pues a mí me interesa que estuviera roto tío porque tengo que reparar tengo que reparar me voy a montar joder cabrón 4 herramientas te curo te curo te curo te reparo te reparo joder en mecánico loco joder estaba reparando tío aquí no 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 repare no repare no repare es que tengo que repararlo yo joder ahí 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 venga vamos a reparar con la llave inglesa lo reparamos no me dejamos nuevo eh hasta deja de estar hasta deja de estar incluso saliendo eh increíble tío vale vale ahí estás ahí estás bien reparadito eh eso es lo que yo quiero de esta forma no sé si le empiezan a disparar otra vez me puede interesar está aquí me voy a subir me voy a subir mira ahí joder otra vez tío joder los cabrones estos no me dejan no me dejan reparar los vehículos esperamos que yo no quiero yo lo que quiero es reparar vehículos tío hemos perdido el objetivo al hombre aquí aquí reparando reparando ahí también reparadito se aprovechan de que estoy hecho un mecánico loco para matarme tío que voy de mecánico tío tenéis que tener un poco de respeto por los mecánicos colega no por tu la casa mira 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 ahora 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 espera espera no te no 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 joder hay que ver que poco duran los tanques aquí tío menudo equipo que pasa que aquí ahora no puedo yo reparar me van a reparar tío me van a me van a me van a joder vivo tío bueno aquí tenemos otro otro tanque tío estás reparado no pues mira te voy a reparar no me van a olvidar parate 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 aquí 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 hemos perdido el otro espera espera que no estás que no estás terminado espera espera que tengo que terminar el joder estás de quieto mamón que todavía te tenía que quitar tiene que apagar el fuego cuidado que te van a follar vivo quítate de ahí 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 no aquí no lo reparo aquí no reparo aquí no reparo aquí uno déjame que yo lo repare tío ese es mi tanque ese es mi tanque yo tengo que repararlo me querían quitar el tanque tío me querían quitar el tanque tío me querían quitar el tanque tío hemos perdido el otro mira y ya está propio para repararlo está propio para repararlo tío venga me están pegando pepinato yo estoy reparando tío hay 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 reparaciones reparaciones a tope ahora que lo vuelvan a dañar aunque yo me sube me gusta subirme me gusta subirme encima y así lo reparo ¿sabes lo que te digo? una llave inglesa le apago los fuegos y lo hago todo vamos sin problema no está roto no está roto tío la verdad que se ve mucha gente ahora reparando los tanques a ver no hay no, no han hecho nada ese también está bien este, este y este ninguno está roto tío no están ostia mira un poquito lando Ese también está bien Y el otro El otro también está bien No hay ninguno dañado Cabrón, me estoy intentando Culminar Esos que son más intrépidos Pueden dañarse Este se ha quedado más retrasado Pero mi misión Como un buen mecánico De guerra es Busca de los más Dañados Este puede ser que lo hayan dañado Sí, lo han dañado Espera, espera, espera Te reparo Vente, 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 vente Que estás propio Que estás propio, hombre Quete, quete, quete Ahí, ahí estás propio Venga 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 Ahí está, amigo Propio Como nuevo Como nuevo Derrota, pero he conseguido mi misión Reparaciones Nos vemos en el próximo vídeo, amigos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!